Bueno, con Juan Carreño, instructor de Liga Esperanzina, en este festejo del Sadra, que más allá de lo que habló Silvio, de lo que habló Guillermo, es importante en las noticias decir Juan Carreño, instructor de Liga Esperanzina. Sí, va, importante. Uno viene trabajando en esto de hace años, ustedes lo saben. Yo creo que la Liga Esperanzina me abrió las puertas, me dio la posibilidad de desarrollarme como a mí me gusta o como yo sé, y estoy tratando de hacer un trabajo que va o apunta a cambiar el paradigma del modelo de árbitro que se tenía y apuntar fundamentalmente a la gente más joven, porque es lo que necesitamos en el fútbol del interior. Gente más joven. Yo no digo que la gente ya, no pasada edad, pero grande, ya creo que deben darse cuenta de que hay ciclos que se cumplen, que se cumplen, y que hay que darle paso a la juventud. Y tratar de canalizar en los jóvenes que tengan vocación, que sean buenas personas, que sean honestos, y que tomen el arbitraje como una profesión, no como una salida laboral. Uno está acostumbrado a seguir la Santa Fecina, y en Santa Fecina ya hace varios años que tenemos ternas en el federal, y en la Esperanzina Cuesta aparecía Vega últimamente, y ayer apareció el debut de barrios. Sí, sí, este año tenemos la suerte, o no sé cómo llamarlo, que ya tenemos, es la quinta designación del federal. No, cuatro salió, dos veces de Luciano Vega, una Sebastián Medina, y una Gonzalo Barrios, y Juan Fernández dirigió la final regional del sub-15 a nivel nacional, que fue en Rafaela, también una designación del Consejo Federal. Yo creo que en ese aspecto se está trabajando bien, hay hechos que tienen mucho que ver también. El hecho de que yo me haya vinculado en un nivel superlativo, a nivel instructorado, conozco gente del Consejo Federal, y que yo es importante, porque hay que tener esa relación para que seas visible. La liga de Esperanzina no era visible, y salían, creo, una vez por año. Bueno, este año tenemos la suerte de poder ya contar con cuatro designaciones. Y el debut de un árbitro que no es nacional, que es Gonzalo Barrios, que yo lo fui a ver, y la verdad que estuvo a la altura de lo que es un federal B, a pesar de que no es árbitro nacional. Juan, más allá de que uno conoce tu trayectoria, sabemos que trabaja con gente muy importante, en el caso de Crespi, que es un emblema, hablando en la historia del arbitraje. Creo que es importante también tu enseñanza que venís llevando, que llevaste en su momento en Liga Santa Fecina, que creo que no se te dio el reconocimiento realmente que merecía. Sin embargo, hoy se te está dando en una liga vecina, podemos decir, como cuando uno no es profeta en su tierra, lo está haciendo en Liga Esperanzina, y de a poquito se empiezan a ver los frutos. Bien, lo decías vos, el debut de un árbitro en un torneo argentino, no siendo nacional. Sí, nosotros, yo a la Liga Santa Fecina, en especial al expresidente Sergio Suárez, también a Carlos Lanzaro, le debo agradecer el hecho de que estoy donde estoy. Más allá que, bueno, yo tuve que hacer mis primeros pasos en la Liga Santa Fecina, pero yo estaba aprendiendo y no me di cuenta de eso. Y sufrí las consecuencias, pero yo no le puedo echar la culpa a todos, simplemente que las cosas son así en esto. Le agradezco enormemente a la Liga, cuando yo fui árbitro. Y no tengo ningún tipo de remordimiento ni rencor ahora. La Liga Esperanzina me abrió su puerta, me brindó toda su confianza, y me dijo acá, usted está, nosotros queremos un proyecto mínimo dos años, mínimo, pero vamos por cuatro, y confío en mí. Y bueno, uno está tratando, en lo posible, de estar a la altura de la circunstancia, y la verdad que quisiera llevar el arbitraje de la Liga Esperanzina al lugar que se merece, a los árbitros. Y bueno, uno no tiene que hacer leña del árbol caído. Pero yo creo que en la Liga Esperanzina se merece por su importancia en el interior, más allá de ese preconcepto que se tiene, que obviamente por algo debe ser. Yo no voy a hablar de algo que no sé si pasó o no pasó, pero que con el tiempo que estuve acá en la Liga, que estoy en la Liga, me he dado cuenta que hay cosas que sí pudieron haber pasado. Y yo trato de que, bueno, los árbitros sean profesionales, no profesionales de ir a dirigir a un Mundial, sino a la altura de lo que se merece esa Liga. Te encontraste con una Liga, vos decís, hubo un problema, muchos lo sabemos en lo que es el ambiente de Liga, ¿cómo la encontraste a Liga Esperanzina arbitralmente hoy en día? Y yo creo, no solamente por lo que veo yo, sino por lo que me comenta el mismo presidente de la Liga y el mismo colegio de árbitros, que ellos notaron un cambio importante en el arbitraje, más allá que se sigue renegando por la falta de árbitros. Pero ellos me dicen que hubo un cambio importante. Y yo eso, no sé si lo puedo visualizar. Yo voy a ver los árbitros y voy a verlos para corregirlos, para ver cómo están, en qué nivel están, y le doy todas las consideraciones que tengo después de verlos. Y yo creo que muchos entienden el mensaje. Y eso va mejorando, creo, el arbitraje. No sé ustedes, no sé si vos, Julián, si lo ves, o vos si alguna vez haces Liga Esperanzina. Yo creo que el arbitraje está mejorando. Creo que está mejorando. Creo. Hablaste de nivel jóvenes. ¿Te animás a dar nombres de jóvenes que pintan para el arbitraje nacional, como aquí en la Santa Fecina tenemos a Carlos Córdoba, a Adrián Franklin, a Manuel Sánchez? Yo creo que hay chicos muy jóvenes. Julián Píndola, Juan Fernández, después hay otro chico, Ulises López, ahí está Ignacio Núñez, por darte nombres, por darte nombres. Que son muy jovencitos, entonces uno tiene tiempo de formarlos para que cuando vayan a un curso nacional, vayan preparados y después, a partir de ahí, depende de ellos y de otros factores que uno no puede manejar. Pero la expectativa está. Vamos a ver. Hablábamos recién en esta cena, tuvimos la palabra de Marconi que hablaba un poco de los árbitros del interior. Venís de una de tus presentaciones, de una de tus charlas, de una de tantas charlas que tenés en el interior del país, venís de Salta. Ahora, ¿cómo se encuentra el arbitraje en el interior? Más allá que has trabajado en Santa Fecina, Esperancina y otros tantos lugares, y hoy venís a dar una charla con grandes, como lo decíamos y lo ordenamos como Crespi, entre otros árbitros, ex-árbitros, que no dejan de ser árbitros. ¿Cómo son esas charlas? ¿Cómo ves el arbitraje en el interior? Hoy Marconi lo recalcaba muchísimo, sobre todo, es decir, tenemos que pelear contra la capital, contra el poderoso. ¿Cómo ves el arbitraje en el interior? Mirá, lo que siempre, porque es la sexta vez que voy a Salta, yo creo que el problema que tenemos es que el arbitraje del interior del país, fundamentalmente la zona norte del país, es muy limitado porque no tiene gente que los pueda capacitar. Y justamente la gente que nos lleva a nosotros, hay dos árbitros nacionales ahí en Salta, que nos llevan, y siempre nos dicen la necesidad de capacitarlos, porque la verdad que a los chicos no les llega ningún tipo de información, no les llega ningún tipo de información actualizada, y les cuesta mucho, les cuesta mucho formarse. Creo que en la medida que la dirigencia se ocupe, la dirigencia se ocupe, el arbitraje va a crecer, pero cuando más al norte te vas, más necesidad hay de formación. Y el arbitraje es de medio para abajo, para ser sincero, no es que estoy hablando más de los árbitros, sino que los chicos hacen lo que pueden y como pueden. Claro, a lo mejor no les llega esa enseñanza, la que ustedes le están brindando a la zona del norte, con las distintas charlas que tienen en las distintas provincias. Sí, lo que pasa también, que hay algo que está detrás de todo esto, que nadie lo va a decir obviamente, y yo no soy, soy quien para poder decirlo, pero no quiero herir ningún tipo de susceptibilidades. En el interior del país, cualquiera que deje de ser árbitro se pone al frente de una clase a dar clase. Cuando en realidad formarse, o sea, enseñar, no es cuestión de yo me retiro, y le voy a hablar al árbitro y le voy a enseñar. ¿Qué le voy a enseñar? No le puedo enseñar lo que no sé, le puedo enseñar lo que yo vivía dentro de la cancha, que es subjetivo, que es personal, que es una decisión que yo tomé adentro de la cancha. No le puedo transmitir, o sí, transmitir eso que yo sé como árbitro a otro árbitro, porque no sirve. La enseñanza apunta a otra cuestión. A otra cuestión. Bueno, saber la regla o leer la regla en una clase lo va a hacer cualquiera. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer vos, Cristian, lo puede hacer vos, Julián, va y lee la regla, la, la, y listo. Pero esto no es así. O al árbitro tenés que darle otros elementos que no están inscritos en la regla, pero para eso hay que investigar, hay que profundizar el estudio, hay que estar actualizado permanentemente. Entonces, si vos no tenés eso, y si no invertí, porque yo invertí e invierto tiempo y dinero para seguir formándome, y tengo material actualizado, y lo estudio, y trato de llegar a un, a una conclusión, fíjate lo que pasó con el tema de las manos, con el tema de la mano de Rinaudo. ¿Me entendés? Que si nosotros analizamos lo que es la mano, es una mano inaceptable en el sentido de que la tenés que sancionar. Pero sin embargo hay divisiones, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero tenés que tener elementos para decir sí, tenemos que sancionarla. En el aspecto femenino, o sea, por ahí pica en punta, no sé, me dirás vos, vendas AM en el ámbito de Esperanzina. Sí, lo que pasa es que María Clara todavía le gusta más jugar al fútbol que ser árbitro. Y ella los domingos hace de asistente nada más, no dirige, a veces dirige inferiores, que sería un buen proyecto. Pero ahora la tenemos a Rocío Ambrógio, que ahí estaba, una chica de 19 años que recién empieza, que posiblemente con ella podamos tener el día de mañana una árbitra de la Liga Esperanzina. María Clara todavía no se decidió a dejar el fútbol, porque vos sabés que juega los sábados acá en la Liga Santa Vecina el fútbol femenino. Y ella no quiere saber nada de progresar en eso. Bueno, y Natalia Aude es otra oriunda de Recreo en este caso que está haciendo sus primeros pasos en la Esperanzina. Sí, Natalia fue una, a ver, una sorpresa. Cuando ella llegó a clase, la primera clase de regreso, yo la vi, llegó con la nena en la mano, y vos ves una modelo, no ves una chica que quiere ser árbitro. Y sin embargo, con el tiempo, porque ella tuvieron dos clases y ya fue a dirigir. Y el desafío lo tomó y lo asumió con tanta responsabilidad que hoy por hoy los pasos que digo, en cuatro meses son gigantes. Y yo te digo, la tengo propuesta para que dirija, no solamente para que sea asistente. No sé si va a llegar a dirigir primera o no. Vamos a ver si se animan en la Liga de Esperanzina el día de mañana a hacer dirigir primero a una mujer. pero el objetivo es ese. Hablaste en su momento de escasez en los árbitros o tal vez vocación, que es algo que por ahí se dejó de lado, no solamente en el arbitraje, sino en muchos aspectos de la sociedad. ¿Qué mensaje le das a la gente que por ahí tiene, dice, me gusta dirigir, a ver cuál es la iniciativa? ¿Qué mensaje le das? Bueno, ser árbitro tiene que ser fundamentalmente vocacional. Si a alguien le gusta el fútbol, jugó al fútbol o es joven y el fútbol no le brinda las expectativas que quiere y puede arrimarse a intentar por lo menos a ver qué es, de qué se trata. Porque acá es cuestión de empezar. Una vez que vos empezás, nosotros, yo soy de la idea de que al alumno no tenés que tener los más dos meses en la clase. El tercer mes ya lo tenés que mandar a cancha aunque sea que levante la bandera. Pero a partir de ahí yo creo que tenemos que trabajar sobre la vocación que tenga y que tienen que entender quien quiera ser árbitro que esto es una profesión y no es una salida laboral. Bueno, el tío Juan es un sobrenombre que ya te queda calcado, digamos. Sí, bueno, el tío Juan ¿por qué nació? Yo llegué al arbitraje después que me retiré de jugar al fútbol 38 años. Primero hice un año de liga comercial y por invitación de Antonio Vidarte y de Luisito Cáceres que en paz descanse me llevaron a la liga Santa Vecina y a partir de ahí me hice árbitro. Mi sobrino Roberto Roberto era taxista fumaba tres atados de pucho por un día tenía 23 años y un día lo invité a ser árbitro. Entonces él cuando ingresó en la liga me decía tío Juan porque soy su tío y a partir de ahí todos me bautizaron tío Juan y soy el tío Juan de todos. Hoy en esta noche de los 30 años del Sadra has visto varios que han pasado bajo tu bala y creo que eso es el orgullo de que más allá de hoy donde estás ubicado en la posición donde estás y en lo que has crecido en lo personal todavía te siguen diciendo hola tío Juan Sí, sí a mí acá todos los que estuvieron hoy salvo la gente de Rafaela y de otro lugar todos los chicos que están acá la mayoría pasaron no solamente como compañeros sino a veces como algunos como alumnos y para mí es una emoción que me sigan diciendo tío Juan y que me sigan qué sé yo arrimándose a saludar a mostrarse a mostrarme su afecto y eso es muy este reconfortante es muy reconfortante muy reconfortante y eso es importante para el crecimiento de uno no se olviden que yo ya tengo 65 años no tengo o sea no es que no tengo mucho por dar pero yo creo que bueno Corradina tiene 75 años y tiene una lucidez mental tremenda yo no pretendo ser como él porque él fue y es lo que es para el arbitraje pero yo espero que Dios y la vida me dé salud y poder seguir con esto todos los años que pueda nombrás un árbitro con experiencia Corradina hablaste de Crespi qué es trabajar con esa gente y yo trabajo en el 2008 con ellos porque iba a los cursos nacionales los docentes eran Corradina, Crespi y Abel Nieco Abel Nieco y haber hecho entablados con Crespi somos amigos y como hermanos hemos tenido tenemos una relación tan fuerte como como docentes los dos queremos tenemos el mismo objetivo de lo que queremos de los árbitros y con Carlitos Corradina un amigo y Abel Nieco bueno Abel Nieco pobre tuvo que sufrir la consecuencia de algunos personajes nefastos para el fútbol que bueno Abel es un ícono en el arbitraje no nos olvidemos que Abel fue el que dirigió el glorioso 89 y como motivador era un tipo impecable y aprender al lado de ellos si no aprendes con ellos dedicate a otra cosa hay una refran que dice nadie es profeta en su tierra hoy que Juan Carreño sea instructor de Esperanzina significa algo que Juan Carreño no sea instructor de Santa Fe no no yo creo que yo creo que en su momento quien tuvo que tomar la decisión de que yo me fuera la tomó eligió a otra persona y no tengo nada que decir ni nada que reprochar al principio me dolió obviamente porque la Liga Santa Vecina es mi casa pasé 22 años de arbitraje adentro de la Liga Santa Vecina yo creo que tengo más sentido de pertenencia yo que algunos otros pero a mí que yo estoy lleno de agradecimiento y la Liga de Esperanzina me abrió la puerta a mí me llevó un árbitro a la Liga de Esperanzina que es Cristian Nadal él me propuso en la Liga de Esperanzina y cuando yo hablé con el colegio de árbitro que en ese momento estaba que fue inmediatamente cambió bueno aceptaron mi propuesta le gustó el proyecto le gustó los antecedentes y y bueno acá estamos acá estamos tío Juan nosotros te decimos tío Juan porque a ver nos conocemos o sea no es no es la hora históricamente qué mensaje le das al que quiere ser árbitro al que quiere arrancarse esa vocación ese gustito por el fútbol que a veces uno por ahí piensa y dice no no puedo jugar al fútbol profesionalmente pero quiero seguir vinculado y a lo mejor el arbitraje más allá que puede ser una herramienta laboral para muchos no deja de ser algo vocacional y seguir ligado al fútbol que es lo que tanto nos gusta y el mensaje es que si le gusta el fútbol y se siente que no va a llegar como jugador bueno que intente que pruebe que vaya con ganas y que la profesión de árbitro no es tan tan mala para una persona como se cree si nosotros digo nosotros porque fui árbitro somos el fusible de todo lo que pasa en un partido de fútbol simplemente que se rimen que prueben y si les gusta quizás quien te dice ¿no? algunos aparecen de la nada yo voy a hablar del caso de Soledad de Hernández cuando yo entré en la escuela de la Liga Santa Vecina estaba designando a cinco chicos para hacer el pre-nacional uno de los chicos se había ido a la casa de la novia no sé dónde no estaba ese día y apareció Soledad Soledad hacía dos años que dirigía era jovencita y le propuse ser árbitra hacer el curso pre-nacional y ahí está yo creo que Soledad es potencialmente a un árbitra que puede llegar mucho más lejos de lo que llegó ahora más allá de que yo soy consciente de la misoginia que hay ¿sí? y que le hacen pagar el precio a algunos árbitros de la Liga Santa Vecina de a veces hablar conmigo porque es así la realidad por más que lo nieguen pero yo creo que Soledad va a ser una de las árbitras de Santa Fe que creo que puede llegar mucho más tipo yo me conformaría con que llegue al nivel que llegó Nadia Chiariotti ¿sí? y bueno vamos a ver qué sucede qué sucede